En el mapa de Isobaras para la jornada del martes se observa el predominio de las altas presiones sobre la península, por lo que se esperan cielos despejados tanto en toda la península como en ambos archipiélagos, aunque no se descarta la aparición de nubes altas en la meseta norte. En cuanto a las temperaturas se esperan máximas de 13 grados en puntos del interior como Toledo o Albacete y mínimas que llegarán a menos 3 grados en León o Valladolid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.